Hola, somos el grupo I.A. Rock Band L'Interamerican Academy Los esperamos el 13 de septiembre en el Teatro Centro Cívico a las 2 pm No falten Yo solía ser normal No me costaba respirar Lo que sentía dentro no era oscuridad Darme cuenta se apagó Sol de mi vida se apagó Vivo adicta a evadir mi realidad Y sin idea de qué hacer Cómo curar este dolor De un paso ciego y sin vuelta atrás Pero no... No lo hagas, no Al recordar lo que pasó La situación que me llevó A la ruina de mi corta felicidad No llegó a olvidar Que lo podía evitar Y eso es lo que haré contigo Tú no lo hagas, tú no lo hagas No, tú no lo hagas Yo he cometido ese error Sé lo que significa No es lo que curará tus heridas No lo hagas, tú no lo hagas Tú no lo hagas, tú no lo hagas Tú no lo hagas, tú no lo hagas Tú no lo hagas, tú no lo hagas No, yo no lo hagas Yo he cometido ese error Sé lo que significa No es lo que curará tus heridas No, tú no lo hagas, tú no lo hagas No, tú no lo hagas Vive tu vida, sigue fuerte Sin mirar atrás Sé que lo podrás lograr Sé que lo podrás lograr Aplausos Aplausos